Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, Él tenía que pasar por Samaria. En Samaria, llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo un marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es. Cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales, el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del Espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo.